Buenas noches, José, ¿cómo estamos? Sí, buenas noches a ustedes, al programa Usted, a todos los fábricos, a los atléticos que se encuentran esta noche aquí. Hoy un momento interesante, la historia de la franquicia de San Germán, luego a la temporada 2013, algo podríamos decir tormentosa, los atléticos han comenzado a trabajar bien temprano, tratando de regresar nuevamente a lo que una vez fue una de las mejores franquicias del BCN. Sí, a ver, tú lo dijiste, la tormentosa, y después de la tormenta viene la calma, y cuando pasan las tormentas, pues es para limpiar todo lo malo, y las cosas empiezan de buena manera. Sí, hemos empezado bien temprano, primero porque tenemos que hacer más ajustes que los demás equipos, y segundo porque nosotros entendemos que si queremos hacer cosas buenas, pues hay que hacerlas con calma, pero sin pausa. Así es que hemos estado trabajando tanto en la fase administrativa como en la fase deportiva. Pero, no sé, el licenciado Cervera que yo conocía, era un especialista de bolivor, que trabajó también como comisionado de la LAI, y nunca pensé que yo fuera a llegar a ser apoderado de la Atlética. Yo tampoco, lo más sencillo que estuvo fue de las gotas y de abogado de la Atlética, y fue apoderado hace como 12, 13 años atrás. Oye, Vicky, en San Germán, que es la cuna del baloncesto, todo el mundo sabe de baloncesto, el baloncesto es religión, es casi religión, y eso es bueno, y a la misma vez no es tan bueno. Tú, no es lo mismo estar desde tu palco en primera fila en la Arquerio Torres como fanático, dando tu opinión. Ahora, estás en la silla caliente, y los que están allá en los palcos y en las gradas, son los que dan sus opiniones y evalúan y comentan todo lo que esta nueva gerencia va a comenzar a hacer de ahora en adelante, lo que ya comenzaron a hacer a partir de que cogieron la franquicia y cuando comience la temporada. ¿Estás preparado para eso? Porque, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es... Sabes por lo que quiere decir, que no lo digo a llamar al diablo, no lo digo. Ah, bueno. No, eso es verdad, nosotros estamos ready para aceptar el reto, y cuando digo no ser, lo estoy haciendo en plural, porque tenemos un equipo de personas jóvenes y jóvenes con más tiempo, que les encanta el baloncesto, que son profesionales exitosos en sus diferentes campos, y tienen un amor infinito por los atléticos de San Germán. Y para nosotros los que somos al menos de alguna cepa, los atléticos, como tú muy bien dijiste, no es un equipo de baloncesto. Es más que un club, como diría el Barcelona, es más que un equipo, es parte de la religión, de la cultura y de la idiosincrasia de este pueblo. Así es que nosotros no le tememos a que las cosas no nos vayan bien, a lo que le tememos es a no tratar, que nosotros vinimos aquí a tratar y a obtener resultados, y estoy seguro que los vamos a obtener. O sea, con el simple hecho de nosotros estar esta noche aquí, ya son resultados positivos, porque hace dos meses atrás lo que había era una carta para que se salga. Hoy es una conferencia de prensa para decir cómo hemos empezado a actuar para jugar. Así es que ya con eso nosotros hemos empezado a hablar. Oye, Piqui, esa premisa que plantea tiene dos partes, porque una es que ustedes tienen que rendirle cuenta a ese pueblo, a la ciudad de San Germán, en cuanto a las cosas que ocurran dentro de la franquicia, y otra cosa es que ustedes son diez las directivas. Ustedes también tienen el reto del consenso y de que todas las decisiones que ustedes tomen tienen que ser discutidas sobre una mesa y ponerse de acuerdo. Eso también es difícil. Pues fíjense, David, nosotros traemos una estructura que no es una estructura propia del bancho. Es una estructura traída del fútbol soque, donde se dividieron por áreas las diferentes facetas administrativas y deportivas, se adjudicaron responsabilidades, y a pesar de que en el seno de la Junta se disfruten todas esas cosas, la realidad es que en esa Junta, hasta el día de hoy, y yo estoy seguro que eso no va a cambiar, todo el mundo respeta las opiniones y el trabajo de los que tienen las responsabilidades diferentes a ellas. Y ese respeto ha sido muy importante para ir tomando decisiones. Así que yo, en ese sentido, estoy seguro que no debemos tener problemas, y como me ha mencionado un amigo ayer, me dice, sí, pero cuando pierdan dos o tres juegos corridos y los amigos de esos amigos vayan y digan, hay que hacer esto y aquello, pues entonces puede haber problemas. Pues fíjate, yo le dije que no, porque da la casualidad que las personas que están en esa Junta son personas, igual que yo repito, exitosas en sus negocios. Y son personas que si han tenido éxito en sus negocios es porque han sabido escuchar los buenos consejos y han sabido descartar los malos consejos. Y esto no es diferente a que ellos, que nosotros tenemos personas que son muy expertos, si pudiéramos decirlo así, en la fase administrativa, y otros en la fase deportiva, y otros que tienen, tal vez, lo mejor de dos puntos. Y de verdad te digo que el éxito aquí no importa en los títulos, en nada de eso. O sea, ha sido el diálogo sincero, el diálogo positivo que hemos tenido para tomar la decisión. Oye, Vicky, Raffi, Ángel, aprovechando que acaba de llegar por ahí el licenciado Fernando Quiñones, ex-apoderado de esta franquicia, ex-apoderado de esta franquicia, y actual director del torneo del BCN. Ese está en otra silla más caliente que la de ser apoderado de San Germán. No preferiría ser apoderado de San Germán. Así que, saludos al licenciado Fernando Quiñones. Fernando, buenas noches, y gracias por recibirnos en su casa. Vámonos, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes también, a todos los que nos escuchan. Definitivamente en mi casa, la verdad es que viene a pie. Así que, esta conferencia de prensa se me hizo un poquito más fácil que la que no. Licenciado, ¿cómo hay el doctor que llegó aquí? Como fanático, como cargético, como director del torneo, ¿cómo se llegó aquí? Torante. ¿O la alternativa a C? Director del torneo. Sí, doctor. Vicky, por favor. ¿Eso es su abogado? Vengo en calidad oficial, representante del BFN y del licenciado Beltrán, que no puede estar aquí con nosotros, ya que estaba preparando todo lo que tiene que ver con las elecciones de mañana, ya que de las seis ligas afiliadas a la federación de baloncesto. Dígalo, se está jugando la vida, tiene que asegurar que la... Las otras cinco ligas tienen sus elecciones y se están preparando todo para el proceso. ¿Eso podríamos decir que es la primaria para el jumpin? Yo no puedo contestarte eso, y menos cuando estoy en todos los comités de crudinio de las que tienen elecciones mañana. Esperamos que lo funcione de colegio.